El planteamiento es informar de cuál es el proceso de privatización, cómo se estaba llevando a cabo, con la opacidad que se está haciendo desde el Congreso en pleno mes de agosto, si dar apenas tiempo, porque está haciendo de manera urgente, para presentar enmiendas, para que haya un diálogo social y la ciudadanía sepa lo que está pasando exactamente, que es la venta de un sector estratégico como AENA. Los trabajadores y trabajadoras ahora en esta reunión están informando y convocando la huelga de unos paros, efectivamente, para el día 15 y 17 en principio y 27 y 28 de agosto. Ellos son muy conscientes de que la movilización y la concienciación de la ciudadanía puede parar este espolio y este robo. Parece ser que se han volcado con los sectores estratégicos. ADIF también parece ser que está en proceso de privatización. ¿A qué obedecen estas maniobras de este Gobierno? Sí. Son los intereses a nivel del transporte, que es uno de los sectores estratégicos que queda por privatizar, porque prácticamente en el conjunto de Europa, también en España, todo está privatizado, todos los sectores estratégicos están privatizados, lo hemos visto con las energías, lo hemos visto incluso con los servicios públicos y ahora le toca el transporte a nivel europeo. Por lo tanto, el transporte ferroviario también es un sector muy importante y el proceso de privatización se lleva a cabo de la misma manera, segregación de las empresas públicas para permitir lo que ellos llaman liberalización, que en realidad luego se lleva a cabo la privatización. Esto a nivel ferroviario, a nivel aeroportuario, lo han hecho a machete y directamente ya han sacado, en el año 2010 empezó el Partido Socialista, hay que decirlo, pero ha ido todo un proceso, ya se segregaron y dividieron en dos empresas y ahora, como ya sabemos, por desgracia, el 49% en principio va a ser privatizado directamente, sale a bolsa. Pues, mientras que estábamos hablando, los trabajadores han votado y han decidido que van a plantear la huelga, la han convocado. Es importantísima la tarea que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras de la CGT, sobre todo que empiecen aquí, que empiecen en un aeropuerto como es Barajas, que es fundamental, que es importante, que sea la palanca de la movilización, que haga posible que se unan todos los trabajadores y trabajadoras, no solo del sector aeroportuario, sino también ferroviario, porque esto es un escolio, nos están vendiendo el país, los patriotas nos venden el país y no podemos conseguirlo. La empresa ha puesto todos los medios para intentar ocultar el fraude que están haciendo a la sociedad, que es la venta de AENA. Para eso nos han mandado las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, nos amenazó ayer con disolvernos a porrazos y, de hecho, ya lo habéis visto, hemos estado rodeados de policía. A pesar de que esta mañana, a las 8 de la mañana, la empresa ha mandado un correo general diciendo que esta asamblea estaba prohibida, a pesar de no haberlo comunicado a nosotros, que no nos lo ha comunicado, han venido trabajadores y han venido al menos un número suficiente de trabajadores concienciados que han acordado, han escuchado, han hecho preguntas, inquietos por el futuro de la privatización, por el futuro de lo que pasa. Les hemos informado que hay muchos otros centros que se están movilizando y que Barajas, donde somos mayoría la CGT, no puede ser el último que se movilice. Les hemos puesto a refrendo una huelga convocada, supeditada a la asamblea de hoy, una huelga convocada para los días 15 y 17 de agosto y la han refrendado por unanimidad. Entonces, tenemos ya movilizaciones, vamos a crear una comisión para comunicarnos con todo el resto de los centros, donde hay trabajadores que a pesar de sus cúpulas quieren movilizarse y vamos a intentar fijar entre todos un calendario de movilizaciones en AENA antes del día 27 y 28 de agosto, convaliden el PP en solitario, el Real Decreto Ley, despolio y fraude a la sociedad y a toda la ciudadanía del regalo de AENA Aeroporto.